Las articulaciones del cuerpo humano Planos y ejes del cuerpo humano A continuación recordaremos las diferentes líneas imaginarias, planos y ejes, que pasan por el cuerpo humano, para describir la estructura anatómica. También recordará lo importante de ellas en cada una de sus partes. ¿Qué son los planos y ejes? Estas son líneas imaginarias que trazamos para poder dividir el cuerpo en varias partes, zonas o regiones, y con ellas identificamos diferentes movimientos que realiza el cuerpo. Planos Paralelo, horizontales, verticales, perpendicular. Es importante recordar que dos líneas juntas se llaman paralelo, independiente si están horizontales o verticales. Cuando una línea vertical y una horizontal se juntan, se llama perpendicular, de lo cual así encontraremos lo que llamamos los planos y ejes en el cuerpo humano. Frontal Este plano divide nuestro cuerpo en dos partes, anterior o parte delantera y posterior o parte trasera. Sagital Este plano divide nuestro cuerpo en lateral derecha o derecha y lateral izquierda o izquierda. Transversal Transversal Este plano también es llamado horizontal. Este divide el cuerpo en dos mitades, parte superior y parte inferior. Ejes corporales Los ejes corporales nos permitirán identificar las líneas imaginarias y perpendiculares entre sí, que se conectan directamente con nuestro cuerpo y sobre ellos se ejerce el torque para poder realizar los diferentes movimientos corporales. Eje transversal Este eje tiene su línea imaginaria de lado a lado. Eje vertical o longitudinal Este eje tiene su línea imaginaria que atraviesa el cuerpo verticalmente, desde la cabeza hasta los pies. Eje antero-posterior Este eje también es llamado eje sagital. Este atraviesa nuestro cuerpo desde adelante hacia atrás. Lo que aprenderá en este recurso educativo son los movimientos que permite realizar cada plano y cada eje corporal. Pero son el Ariadne Siren Siren Gracias.